Déjala ir, si te quiere volverá Pero si nunca regresas, sé que lo lamentarás Amigo, sé cómo sientes, conmigo no hay que fingir Sé que te destroza el verla, esto lo tienes que admitir Lo noto por su mirada y por los tratos que se dan O dime si me equivoco, acaso esto no va mal Tanto ella como tú no pueden seguir soportando Que esto ya solo es mentira y los te amos suenan falsos Te diría, dense en tiempo, pero es una excusa tonta Lo mejor es que terminen, pues el tiempo ya se agota O dime, si piensas seguir así Mintiéndote a ti mismo, fingiendo que eres feliz Quizás ella ame a otro y no te lo pueda decir Quizás el amor se apaga y lo tengan que revivir Quizás sea que tan solo su tiempo terminó No eran uno para el otro, pues su relación falló Amigo, hazme caso, te lo digo por tu bien No te engañes a ti mismo, no te quieres a mujer Entiende que no es cierto, ella está feliz contigo ¿Por qué me dices esto? Yo pensé que eras mi amigo Amigo, hazme caso, te lo digo por tu bien Ella no te ama porque no lo quieres ver Entiende que no es cierto, ella está feliz conmigo Mejor guarda tus consejos, es lo único que pide Dejarla ir, ¿es eso acaso lo que pides? No me des ese consejo que sin ella ya no escribe La mano de este poeta que es feliz en su pasado Y si ella ya no está tan solo quedaría olvidada No ves cuánto la amo, pues ha sanado mi herida Y aunque suene muy absurdo, se ha convertido en mi vida No pido más que los besos que me da A veces dulces, luego amargos, no me importa qué más da Pues estando con ella no conozco el estar solo Si es algo fría, sé que cambiará Yo no estoy loco, bueno sí por ella Pero lo sabe bien Es tanta tu envidia que dices que está con quien No me importa, tan solo dices mentiras Tan solo estás celoso amigo Y yo que te quería, te creí a mi hermano Y hoy me sales con esto Yo la conozco bien, me ama y a ti te detesto Amigo hazme caso, te lo digo por tu bien No te engañes a ti mismo, no te quieres a mujer Entiende que no es cierto, ella está feliz conmigo ¿Por qué me dices esto? Yo pensé que eras mi amigo Amigo hazme caso, te lo digo por tu bien Ella no te ama porque no lo quieres ver Entiende que no es cierto, ella está feliz conmigo Mejor guarda tus consejos, es lo único que pido Mejor guarda tus consejos, es lo único que pido Mejor guarda tus consejos, es lo único que pido